Invito a nuestro alcalde que nos dirija unas palabritas, don Joaquín, por favor. Muchas gracias Jesús, buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues estoy aquí encantado porque vamos a disfrutar hoy, aparte de la presentación de la celebración del 25 aniversario. Digamos, esto es más que una boda de plata, esto es algo más grande porque abarca a muchísimas personas que han colaborado, que han trabajado a lo largo de estos 25 años y la generosidad de la presidenta al mencionar una por una a todas las presidentas que han trabajado, que han luchado por que esta asociación sobreviviera a todas las impedencias que suceden a lo largo del tiempo. Yo la verdad que he vivido muy cerca la constitución de Amar porque va muy pegado a mi trabajo como alcalde desde el principio. Son muy parecidos los 25 años con los 27 años que llevo de alcalde y por lo tanto me siento orgulloso de que sobrevivamos a todas las tempestades y a todos los problemas que hemos padecido para que esto se hubiera mantenido y se hubiera reforzado. Y de eso me siento orgulloso y orgulloso también de las personas que siempre he tenido de colaboradores conmigo porque gracias a todos los equipos que he tenido hemos conseguido que a la Olin hoy sea un referente en la cultura, sea un referente en la solidaridad, en lo que es atender a las personas que más ayuda necesitan, sobre todo a las mujeres y también a la familia porque cuando se habla de luchar y trabajar por las mujeres se está trabajando también por la familia, por los niños que tienen esas madres. Y el trabajo que habéis hecho ha sido impresionante a lo largo de todos estos años y hay que destacarlo porque no todas las asociaciones sobreviven a tantos problemas que surgen, ya sabemos cómo son las relaciones humanas, las relaciones humanas son complicadas, hay que rodearse de gente leal y gente generosa, generosa para saber en un momento dado dar un paso al lado o hacia atrás y eso no todo el mundo sabe hacerlo ni está dispuesto a hacerlo. Y lo que yo he visto siempre, por lo menos en las personas que yo me he rodeado, ha sido eso, la lealtad. Es fundamental la lealtad María. Yo sé que ha habido problemas, que hemos tenido que soportar problemas, hoy estamos aquí los que queremos estar, tú invitas a todo el mundo, pero a veces surge eso, la vida es complicada en el sentido de que aparecen las envidias, los celos y las cosas estas que no sirven precisamente para contribuir a una mejor sociedad, para contribuir a la felicidad de las personas y ustedes por encima de todo habéis estado siempre con un horizonte claro, con una dirección clara, con lo que teníais que hacer, eso no os ha desviado y por eso estáis aquí. Y a veces quedan en el camino personas, que al final no terminan, no continúan al lado tuyo o al lado de vosotras y tú llevas ya unos pocos de años y estás demostrando, ante todo, no ser una persona resentida, ni una persona que pudiera, que mire hacia atrás con ningún tipo de resquemor. Yo me estaba riendo antes porque decía, ¿este es el mantón de Manila de Marifetriana? No, me dice, es un vestido, es que hay un vestido por ahí que no está en poder de aquí de la asociación. Entonces, pues yo me acordaba, yo cuando he visto el mantón, digo, este es el mantón que ha aparecido, ha vuelto a casa y me dice, no, era un vestido. Bueno, estas son cosas que pasan desgraciadamente. Algún día puede que vuelva, ¿eh? Os puedo asegurar que eso se trabaja, se puede conseguir, porque la verdad es que a veces hay momentos en que hay personas que se alejan. Esto es importante porque yo he tenido mucha experiencia a lo largo de mi vida, de que gente que han abandonado y gente que han vuelto. Y después han dicho, oye, perdóname porque me he equivocado. Veo que sigues el camino recto, veo que sigues con la misma dirección y que al final, lo que no comprendían en aquel tiempo, ahora lo entiendo. Pero a mí me ha pasado, me han vuelto mucha gente, afortunadamente. Hay que continuar con convicción, con principios, con compromisos, con generosidad. Y bueno, hablando de generosidad, os voy a contar una anécdota porque yo a Carlos, la conocía muy pequeñita, porque yo, ya sabéis que yo vendía casas, ¿no? No sé si sabéis que yo vendía casas. A algunos les vendió las casas. Y no me escondo de nada porque yo siempre digo la verdad. Yo empecé de botones con 14 años. Y Anita Pérez hoy me decía que yo me acuerdo cuando tú con 14 años te vistió punto industrial con un traje. Y era un niño, era un niño con 14 años. Y después estudiando de noche y sacrificándome hasta el COO allí en Martirico, que terminé. Pero no pude seguir más porque la verdad es que estudiar 6, 7 años trabajando, eso es muy duro, muy difícil. Pero estuve, fui jefe de administración de un holding de un grupo de empresas. Y entonces, pues yo para ganar más dinero, porque siempre uno tiene ambiciones de conseguir algo más, pues me ponía los fines de semana a vender casas allí en la rotonda donde está la fuente del cortijo del sol. Allí hay una casita de madera. Y allí todos los domingos, todos los domingos, el padre de Carlos venía a verme. Iba a comprar el periódico y venía a verme, que era un gran responsable, un ejecutivo de una multinacional. Y me encantaba hablar con él porque sabía mucho de economía, sabía mucho de economía. Y casi todos los domingos echaba unas parrafadas con él, de media hora, tres cuartos de hora. Que yo siempre frito, digo, que no venga nadie para que le enseñe una casa. Que ahora quiero estar con él, ahora quiero hablar con él, ahora quiero escucharle. Pues sí señor, esa es una anécdota de las tantas que he tenido. Carlos nos ha tenido asustados unos pocos, porque no sabíamos qué sorpresa. Ni el cuadro lo voy a enmarcar en la Olimpa, para que nadie lo vea. Es decir, que nos hemos encontrado con las sorpresas del cuadro y te puedo decir que te van a salir mucho trabajo. Que te lo van a dar gratis, eso sí, esto te lo van a tener a la asociación. Ese cartel es un cartel muy bonito. Además, el brazo negro del año 2020, ahí está la famosa pandemia, y está la rotonda, están las palmeras en las letras de Torre. La verdad es que todo lo que ella ha expresado y ha querido, digamos, dar una explicación de lo que ha hecho, está todo muy justificado y muy bien realizado. Un cuadro muy bonito, cartelista, parece que es de los años 50, que ya no se veían. Y te felicito, Carlos, y seguro que tu madre y tu padre estarán en el cielo, estarán muy orgullosos de ti. Nada más desear muchos años más. Para perseverar, para continuar, hay que no parar, hay que estar siempre, siempre, siempre. Hay que ser metódico, ser siempre en el horario, en todas las cosas que uno hace. Tiene que estar uno siempre comprometido a no fallar ni a fallar a nadie. Eso supone un esfuerzo, supone un sacrificio. Pero os puedo decir que yo me hace muy feliz estar siempre sacrificando por lo que me gusta. Me gusta hacer lo que hago. Y yo digo que el que quiera estar en Amán, está. Y el que no quiera, no está. Pero aquí a nadie se le cierran las puertas. Y mientras más personas salieran, mucho más fuerte serán. Mucho más apoyo tendrán. Y muchas más personas podrán trabajar y luchar. Yo simplemente os digo en el cual sale. Y eso lo hizo, creo que fue iluminada la que me dio la presidencia de honor. No sé si os acordáis. Lo tengo en mi despacho, el cuadro. Y me dijo, Joaquín, que hacemos presidente de honor. Pero pensando en que nunca se deje a esta asociación. Que nunca caiga. Y que nunca permitamos que se caiga. Entonces hubo una crisis. Hubo una crisis de presidencia, como en todas las cosas, en la vida. Y entonces, pues, tuve yo que hacerme cargo, de alguna manera, de esos momentos difíciles, porque se perdía. Torre de Copla se perdía. Entonces, he sido un animador. Un hombre que ha estado ahí. Que muchos no lo sabrían. Y ha llegado mejor que yo era presidente de honor. Y en ese momento era como un padrino. Cuando falta el padre, el padrino estaba ahí. Y estaba yo ahí. Y se iba a perder Torre de Copla. Y además, os voy a decir una cosa. La valentía, la fuerza con que María ha luchado. Y algunas de vosotras, las que estáis, las que no se fueron. Habéis luchado porque siguiera el nombre de Marifede Triana. Porque había muchos peligros, había muchas amenazas, había muchas coacciones. Y en esos momentos era yo, como yo digo, la espalda. Yo decía, pa'lante, pa'lante. Que denuncien. Que bailan donde quieran. Pero eso lo dijo Marifede Triana. Y hasta en la televisión del pueblo está. De que ella quería este festival. Y ese festival va a seguir. Porque era su voluntad. Y gracias por vuestra perseverancia. Que Marifede Triana sigue estando entre nosotros. Muchas gracias. Pues sí, a veces se utilizaban los nombres de forma inadecuada. Pero en este caso fue la propia Marifede quien quiso que bendijo este certamen. Llevar a su nombre. Nada más y nada menos que una de las grandes, grandes que han sido. Y son porque siguen con nosotros. Tiene nombres y apellidos este certamen. Y de eso nos va a hablar ahora la presidenta María Fernández Bravo. que le toca de nuevo hablar. Y...